Hermanos queridos, celebramos hoy la memoria instituida por el Santo Padre Francisco de María, Madre de la Iglesia. Y encontramos María bajo la cruz y el discípulo amado, tú y yo, nuestra comunidad, al lado de María. Y retumban, resuenan en nosotros, por nosotros, y hacia nosotros las palabras del Señor Crucificado, un momento antes de donarnos el Espíritu Santo. Por eso esta fiesta está tan ligada a la Pentecostés, a la difusión del Espíritu Santo, que es también el momento en que nace la Iglesia, según la tradición de la misma Iglesia. Mira, aquí está tu madre, aquí está tu hijo, mujer, aquí está tu hijo, hijo, aquí está tu madre. Nosotros vivimos sin discernimiento, no tenemos discernimiento, por eso no podemos ver el amor de Dios en nuestra vida. Está todo aquí, la mentira del demonio, el pecado original, nace por eso. Nace del engaño, por lo cual el demonio nos ha convencido que Dios no nos puede amar. No es esto el amor de Dios. No puede ser esto que tenemos en nuestra vida. No puede ser por lo que tú estás viviendo, por tu cuerpo, por tu historia o lo que sea, en tu marido, en tu mujer, en tus hijos. No, 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 no. Esto no es amor, no es el amor de Dios. Somos ciegos, no tenemos discernimiento, por eso sufrimos inmensamente. Hay un Salmo, el Salmo 72, que lo dice muy claro. Porque dice, cuando yo estaba muy rabioso en mi interior, cuando no me daba paz, porque estaba envidiando a los marechores, a los impios, porque todo le iba bien. Yo estaba delante de ti como un necio y como una bestia, una bestia. La bestia que aparece en la escritura, el hipopótamo, así literalmente, la bestia. Es decir, la fuerza bruta, la fuerza sin razón. Y por eso sufría. Todo nuestro sufrimiento en el profundo de nosotros, todas las dudas, todas las angustias, aparte las patologías, las que son las depresiones como enfermedades. Pero todas las depresiones espirituales, para decir así, todo lo que nos coge el corazón, nos aprieta en el profundo, todo eso surge de esta mentira original del demonio que nos convierte en una bestia. Delante de ti estaba como una bestia, dice el salmo. Estar delante de Dios como una bestia, rezando, no rezando, yendo a la iglesia, participando a la liturgia, no importa. Delante de ti yo estaba como una bestia, no entendía nada. Y dice, dice en otra parte de la escritura, que nadie puede con esta bestia. Nadie puede hacer que esta bestia llegue a ser razonable. Razonable, pueda razonar, pueda tener discernimiento. Por eso necesitamos de una madre. La madre, la madre, que es María. Madre de la iglesia. María que ha tenido siempre discernimiento porque no tenía pecado original. Por eso delante de la palabra de Dios, delante del anuncio, y delante de todos los hechos de la historia, hasta la cruz de su hijo, siempre es, aquí estoy. Soy la sierva del Señor, se cumple en mí, según tu voluntad, aunque no entiendo, pero yo sé discernir que en todo esto está el bien. Mirás el Magnificat. Ha mirado la humillación, la pobreza de su esclava. Por eso todos me dirán, bienaventurada. Por ser la última, por ser la más pequeña. Eso es el verdadero discernimiento. Eso es el verdadero discernimiento de quien sabe ver el amor de Dios, la historia de amor dentro de nuestra historia, también de pecado, también de sufrimiento, también de fracaso, lo que sea. Por eso nosotros necesitamos renacer en las entrañas de María, que ha engendrado todos nosotros, es decir, ha engendrado a los apóstoles y luego toda la iglesia, para que pueda tener discernimiento en este mundo que no tiene discernimiento. Porque lo que es específico y característico del mundo es estar ciego, porque está bajo el poder del demonio. Y hoy lo vemos. Frente a la enfermedad, frente a todos los problemas, frente al sufrimiento, no tiene palabra, tiene alienación, tiene lucha, tiene el rencor, tiene la rebeldía. Pero no tiene una palabra, no tiene discernimiento, no puede ver la obra de Dios, el amor de Dios. Por eso la iglesia está engendrada como discernimiento en medio de un mundo que no tiene discernimiento. Como un cuerpo que tiene discernimiento, que tiene ojos con discernimiento. El cuerpo vivo de Cristo, el mismo que ha tenido discernimiento viendo en su cruz el paso a la salvación de todo el mundo. No me gusta entrar en la cruz, pero se haga según tu voluntad, papá. Eso, es el discernimiento, el mismo de María, que siempre he podido ver dentro de los hechos que no entendía, custodiándolo, guardándolo, meditándolo en su corazón. El amor de Dios, el amor de Dios, más fuerte de la muerte, más fuerte del pecado, más fuerte de todo. Por eso nosotros hoy celebramos María, madre de la iglesia, María, madre del discernimiento, madre de los hijos del discernimiento, madre de los hijos que tienen ojos con discernimiento, discernimiento de la fe, de la misma fe de María. María, aquí estoy, aquí estoy, aquí, como una sierva, a ver, se cumpla en mí tu amor, esto es, ¿no? Se cumpla en mí tu amor, se cumpla en mi Cristo, se cumpla en mi Cristo, que tú me anuncias. Esto es hoy la fiesta maravillosa, la memoria de María, madre de la iglesia, madre de los ojos de Dios en medio del mundo. Los ojos de Dios que dejan ver a todos, ¿dónde estamos yendo? Que no estamos yendo a la muerte, no estamos yendo hasta la destrucción, no, estamos yendo hasta, hacia la salvación, hasta el cielo, hacia el cielo. Estamos yendo hasta, hacia nuestro cumplimiento, nuestro destino, porque en todo, en todo, está trabajando el amor de Dios por nuestro bien, para nuestro bien. El mundo necesita de la iglesia, el mundo necesita de cristianos que tengan ojos en la frente, que no vean al pasado, que no sean nostálgicos, con rencores, con remordimientos, con odio, con el sentido constante de injusticia contra el cual luchar. No, 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 el mundo necesita de ángeles, de testimonios, de mensajeros del amor de Dios, que tienen discernimiento para ver el amor de Dios en todo. Tú y yo, nosotros, nuestra comunidad, la iglesia nacida por María, aquí está tu madre, la madre del discernimiento, la madre de Cristo en ti, la madre que te la engendra y te da a luz y luego te cuida, te cura, te hace crecer en este discernimiento. Ánimo, acogemos en nuestra casa María, acogemos en nuestra casa la única que nos puede dar a luz como hombres nuevos, hombres capaces de ver en todo el amor de Dios.